Una malformación en sus pies a partir de los 18 años le cambió rotundamente la vida a María, a quien llamaremos así por motivos de seguridad. Desde ese entonces ha pasado atada a una silla de ruedas. Es bastante serio, porque ya uno después de poder hacer unas cosas, no poder hacerlas, pero es bastante difícil acostumbrarse uno a eso. Y ya más en la situación que me han dejado, porque mi esposo, se puede decir mis pies y mis manos, él trabajaba para mantenerme y todo. Y ya hoy no está en ver qué, pues solamente a la misericordia de Dios. La preocupación de esta madre es su hija de 21 años, quien desde pequeña asegura que padece de problemas mentales. Yo no puedo estudiar por mi misma cosa, mi cabeza. Yo siento que mi cabeza me traquea. Aquí en Mediación yo siento como que es una cosa, pero como que me va a estallar, me va a explotar. Mira, yo miro hombres que se me quieren aventar encima, que yo miro hombres, o sea, como, o sea, bien raro. Hombres, pero, o sea, sí, de edad, pero ya viejos. Esta mujer solicita la pronta ayuda de especialistas en el área de salud mental para poder tratar su enfermedad. Sí, a veces me dan ganas de hablar sola. Si me dicen una palabra en la calle yo me vuelvo agresiva, porque claro, no me gusta que me digan loca. Y yo quiero, pues, sanarme lo más pronto que se pueda de mi cabeza. ¿Quieres un examen? Un examen cerebral. Con una persona así cuesta, ¿no? En cualquier parte puede vivir una. Y más que, si no, ella no me anda llevando, pues, en alguna parte. ¿Cómo? Para esta madre y su hija, la colaboración de los salvadoreños será de valiosa importancia. Vive esa, vaya, ya le dijimos, para la casita, el examen de ella. Y, pues, ella no tiene cama, pues, no sirve la cama que ella tiene. Y, vaya, la sillita de ruedas. Si desea colaborar en este caso, marque los números que aparecen en pantalla. Con imágenes de Ronnie Rivera, Claudia Campos, Noticias, 4 Visión.